¡Suscríbete! 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 Chacha, mi chiquita, mi chiquita, mi chacha Chacha Chichi vino a dos años de chacha Otra bendición pa' su papá Pero es diferente esta muchacha Esta ruta y hija de verdad Tiene su carácter apretado Contestando su personalidad Qué linda que es Chichichí La tremenda de mi papá Oye, qué chiquita, mi chiquita Ruta y esta verdad me sentí Siete años más tarde Llega una princesa Y voltea la casa como un papá Antes Chichichica Esa gente manda Tiene de cabeza la niña Alguien es Chacha Que sigue el chichi Pero Millán Esa es la que manda Alguien es Chacha Que sigue el chichi Pero Millán Esa es la que manda Alguien es Chacha Que sigue el chichi Pero Millán Esa es la que manda Alguien es Chacha Que sigue el chichi Pero Millán Esa es la que manda Alguien es Chacha Que sigue el chichi Pero Millán Esa es la que manda Queda de arriba Que sigue el chichi Que sigue el chichi Así que aún no se cambia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.